Hola papá, para los que no me conocéis, yo soy Sergio Debla, soy fotógrafo y videógrafo formado en Barcelona. En el vídeo de hoy vais a aprender a hacer unas fotos como estas. En el vídeo de hoy estoy otra vez aquí con Cristian. Cristian y yo trabajamos juntos en el estudio, lo habréis visto en otro vídeo que ya está por el canal. Cristian es fotógrafo y retocador y vuelvo a repetir, una de las personas que conozco que más sabe de fotografía. Os pongo en pantalla parte de su Instagram para que le vayáis echando un ojo. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser otra foto de producto, en este caso es un bote de maquillante de Sephora a base de agua bifásico. Cristian nos va a pasar a explicar lo que tenemos por aquí montado y empezamos con el vídeo. Lo primero de todo es que no tengo el producto para enseñaroslo porque como veréis después lo tenemos en el set anclado ya que no queríamos haceros perder el tiempo. Y lo tenemos con, ya veréis, le hemos puesto una silicona encima del tapón para poderlo aguantar de manera que no sea vertical del todo ni horizontal del todo y que tenga una cierta inclinación como que está cayendo en el agua, pero lo tendremos fijo. Ahora bien, como hablamos en el último vídeo, los productos comerciales tienen que tener una serie de características y por mucho que sea bonito también tiene que cumplir unas reglas. La regla principal sería que el producto se pueda leer bien, identificar bien, porque estamos trabajando para un producto que es de una marca en concreta y tenemos que representar sus valores. Como este producto, Sergio ha dicho que es bifásico, tiene un componente al agua y un componente con aceite, con lo cual vamos a jugar con esas dos cosas. En nuestra piscina, bueno, nuestra cosita para peces que hemos comprado, tenemos agua de base y es donde va a ir sumergido el producto. Pero vamos a jugar con aceite, en este caso haciendo varias pruebas creo que hemos decidido conclusión final, que va a ser glicerina, ya veremos cómo funciona, y glicerina con un poco de pigmento para poder colorar esa glicerina y tener un efecto bastante chulo que veremos a continuación. Principalmente, como os he comentado, teníamos pensado poner dos puntos pero han sido tres. En este caso tenemos la lateral, que sería una campana básica de 18, lateralmente para poder perfilar el producto y que nos genere un poquito de volumen en la glicerina que vamos a echar. Y tenemos una de fondo, para iluminar el fondo, la cual sale desde debajo del producto para que no nos salga en plano, eso bastante importante porque si la ponemos justo detrás nos saldría en plano, con lo cual la hemos puesto abajo pero direccionada hacia la pared, para que nos pueda iluminar en nuestro plano pero sin salir en él. Y la tercera luz que no tenía pensado pero que creo que sí que vamos a utilizar es un beauty con grid, en el que va, bueno, en este caso nos servirá de base para poder iluminar un poquito más todo el producto desde la parte superior hasta abajo teniendo un poquito las tipografías un poquito mejor iluminadas. Bueno, lo que vamos a hacer simplemente va a ser crear la foto paso a paso, vamos a ir probando los puntos de iluminación añadiendo los de uno a uno para ver cómo se comportan con el producto, hay que tener en cuenta que está también sumergido en agua, iremos probando también geles de colores, distintos geles de colores sobre el fondo para ver cómo contrasta con el producto antes de incluir ya la glicerina como decía Cristian. Importante cuando tratéis con botes que sean transparentes como este, bueno, por ejemplo de plástico, pero si hacéis fotos a fotografía de botellas, de cerveza, lo que sea, es importante retirarle la parte de atrás de la etiqueta que normalmente tiene las letras con los componentes del producto y demás porque si no eso saldrá en la foto y quedará horroroso, o sea que retiráis con cuidado esa parte de la pegatina que tiene por detrás si podéis para que no afecte a la parte frontal que es donde viene normalmente la marca con la descripción del producto y demás y listo. Bueno, visto todo esto, vamos a crear la fotografía como se tendría que crear en una fotografía de bodegón, en una fotografía de producto, es decir, neutralizamos todo nuestro ambiente para que no nos afecte nuestra fotografía. Vamos a verlo. Vale, vamos al Olympus Workspace, Olympus Capture y lo primero de todo, neutralizar. Hacemos una fotito, bueno, hemos tirado algunas sin querer antes de comenzar, pero como veis no está correctamente, nos sale contaminación. La contaminación que veis es del LED que estamos utilizando para grabar este vídeo, si no, no hubiéramos tenido problemas, con lo cual, como tenemos esta contaminación, lo que tenemos que hacer es reducir nuestra velocidad, aumentar nuestro diafragma o bajar la ISO, una de las tres, con lo cual estoy a 200 de velocidad, perfecto. Vamos a subir a F11, así que subimos dos tercios de paso y, bueno, vamos a ver si nos funciona así, por no forzar el sensor y seguimos teniendo contaminación. Puede bajar el ISO a 64 incluso. Sí, vamos a bajar el ISO, subimos a F13. Bueno, aquí tenemos un problema de base y es que por culpa de nuestra iluminación del vídeo nos estamos boicoteando la foto, entonces tenemos que pasar a HSS, en este caso no hay problema porque tenemos disparador con sincronización Olympus, tenemos los flashes Profoto que no lo permiten, otros flashes no lo hubieran hecho, pero bueno, como en este caso lo tenemos, vamos a hacerlo. Subimos sin problema la velocidad y lo que vamos a hacer es reajustar un poco los parámetros. Aquí en pantalla habéis visto que me he flipado y he bajado a ISO 100, entonces estamos forzando un poco la cámara. Vamos a volver a dejar ISO 200, que es el nativo, por así decirlo, de Olympus. Se me ha cerrado, ahí estamos, de Olympus. Y pasamos al HSS, que es cuando nos pasamos de la velocidad de sincronización y en este caso Olympus lo hace de forma automática. Hay algunas cámaras como por ejemplo Canon que tiene un botón para establecerlo, en Sony tienes que entrar al menú para poder activarlo y así un poco con cada cámara, pero en este caso es automático, con lo cual pasamos a unos 500, el doble de velocidad y bajamos por ende un paso. Vamos a ver si finalmente lo conseguimos y tampoco es, con lo cual nos vamos a 800. Y así hasta que lo consigamos, no hay más historia. Entonces ahora ya vemos que más o menos hemos conseguido nuestro resultado óptimo, el que buscábamos y que podemos empezar a trabajar nuestra fotografía de una manera cómoda y sobre todo sin contaminación. Es decir, tenemos la decisión total de todo lo que nosotros hagamos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a construir el esquema de iluminación, como dice Cristian, ya hemos anulado por completo toda la luz que contaminaba del LED. A partir de ahora, como le dice, todo lo que agregamos será decisión nuestra, responsabilidad nuestra también. Lo primero que vamos a empezar va a ser haciendo pruebas con el flash que tenemos allí lateral al producto, encendemos ese flash, hacemos pruebas, cuando esté la iluminación correcta, iremos añadiendo distintos puntos de luz hasta construir la foto. A ver, vale. Pues como hemos dicho, iniciamos el transmisor y apago todas las luces, que cuando dispare no me salten los flashes, eso es lo principal. Y las aplicamos poco a poco. En este caso diría que la luz lateral la tengo en el canal B, recordad que en este disparador tenemos A, B y C y puedo controlarlo manualmente, no tenemos que ir a los flashes, no tenemos que ir a tal, pero si Sergio se queda ahí para controlar un poco la direccionalidad, nos va a ir muy bien porque se llama, bueno, esto cuando lo utilizamos se llama flash activado por voz, ¿no? Que lo puedes mover diciéndole un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, y al final no tienes que ir mil veces y no pierdo ni el tiempo yo ni el tiempo Sergio. Y al final es como un trabajo en equipo que sale un poquito mejor con esa técnica. Vamos a, como he dicho, a poner el flash lateral. Compruebo que esté encendido, que nos funcione el modelado. Vale. Y soltamos la primera foto. Aquí en pantalla veréis que, obviamente, tenemos una iluminación un poco lateral, que nos hace un degradado desde la derecha hacia la izquierda, perdiendo un poquito de información, y es por ello que ya empiezo a pensar en lo del tercer punto de luz que os decía antes. Pero vamos a ir ahí y vamos a ir construyéndolo. De momento tenemos una direccionalidad bonita, interesante, contrastada, pero nos falta mucha información. Pensad que el producto es transparente, que no tenemos iluminación en el fondo, con lo cual la transparencia es negra y no hay información. Más o menos, con esta idea lo que tenemos que hacer es aplicar ese segundo punto de luz, que es la luz del fondo, y vemos si a partir de ahí tenemos que regular nuestro primer punto de luz. Recordad que también ponemos la luz lateral por dos motivos, ¿vale? El primer motivo es que tenemos un cristal, un plástico frontal, y si iluminamos frontalmente se nos va a reflejar en el propio cristal o plástico. Obviamente la familia de ángulos haría que se reflejara ese brillo en nuestra cámara. Y es muy horrible, con lo cual hemos decidido hacerlo lateralmente para esquivar esa primera pared, y sobre todo, y importante, para la retroiluminación de nuestro líquido que vamos a echar luego. Lo siguiente que vamos a hacer, bueno, pues va a ser añadir el segundo punto de luz, como decía el Cristian, que es esta luz que tenemos por aquí trasera, que es la que va a retroiluminar, voy a encender la luz de modelado, y Cristian irá viendo en pantalla y me irá corrigiendo la dirección. Así que yo voy a encender la luz de modelado por aquí. Ya la tenemos por aquí la luz. Y Cristian me irá, haré una prueba, y Cristian me irá diciendo... Sí, vamos a ir a ver... Vale, bueno. Vale, veis primero de todo que la retroiluminación, en este caso retroiluminación hacia el fondo, no es un contra, no es una luz de contra, sino que es una iluminación... Bueno, sí que es de contra porque nos está reflejando la luz del fondo y nos da desde atrás, pero no es una luz dura, es una luz más dispersa y lo que nos hace es generar ese ambiente que hemos dicho que nos faltaba. Pero el degradado no nos gusta, al menos a mí, Sergio, diría que está como un poco desplazado hacia arriba y no nos cubre la parte de lo que es la parte inferior de la fotografía, con lo cual vamos a bajarlo un poquito. Vale, así está perfecto, vamos a dejarlo así, así me gusta. Bueno, como estáis viendo aquí en pantalla, aquí se ven las pequeñas gotitas del agua. Esto que veis aquí es la cápsula de un boli BIC, en este caso transparente, que está sujetando con la silicona el producto para que no se mueva, esto será súper fácil luego eliminarlo en Photoshop. Aquí también veis cosas que, por ejemplo, esta parte de aquí de la etiqueta, este bordecito de aquí, he de haber cortado esa parte de atrás de la etiqueta que os comentaba, que hay que quitar para que no molesten las letras con la información de los ingredientes del producto, todo esto se corregirán por producción. Vale, si analizamos la luz, lo que tenemos es una luz lateral bastante contrastada, está bastante bien, le ha dado bastante volumen al producto, sí que es verdad que tiene falta de luz por la parte de aquí de la etiqueta y esto es importante que se vea bastante bien y que se distinga bien la marca, eso lo intentaremos solucionar precisamente con ese cenital que tenemos ahí, el beauty con el cenital, y a ver qué vamos consiguiendo. Vale, vamos a probar el siguiente punto de luz, que es el cenital, Cristian lo va a encender por ahí y vamos a hacer una pruebecilla. ¿Ya lo tenemos? Ahí dale. Vale. Ahí tenemos la prueba. Vale, y lo que podéis ver es lo que estábamos buscando, precisamente tenemos mucha más información, ahora se ve perfectamente la marca, que es lo que importa aquí ahora mismo, tenemos más información también aquí en la descripción del producto, tenemos más luz también aquí en estas gotitas, que son lo que emula este, bueno, el líquido este bifásico que tenemos aquí a base de aceite, y en la parte de aquí arriba hemos conseguido separar esta parte de aquí del tapón de la silicona que tenemos aquí sujetando el producto. Vale, para que lo veáis un poco mejor, lo que vamos a hacer va a ser pruebas con las luces por separar, de forma independiente, para que vayáis viendo el resultado de lo que vayamos teniendo con cada una de las luces. Así que vamos para allá. Vale, este es el resultado simplemente con esa luz lateral, que es la que está dándole volumen al producto. Apagamos esa luz lateral, hacemos una prueba solo con la luz de retroiluminación que tenemos con ese flash trasero. Con esto lo que conseguimos es obviamente la retroiluminación, veis que con esto se consigue la mayor luminosidad de toda la escena. Y por último lo que vamos a hacer va a ser apagar ese flash trasero, vamos a encender nuestra luz cenital y vamos a hacer una prueba. Y como veis aquí, pues lo que conseguimos es un sándwich de todo. Con el de atrás conseguimos la iluminación de la escena, con el lateral conseguimos volumen y con este cenital conseguimos la información del producto. Haciendo un sándwich de todo esto creo que conseguimos la perfección. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser encender de nuevo nuestros tres puntos de luz, hacemos una prueba. Vale, ahora como podéis ver la foto, bueno, pues ya tenemos esa mezcla de nuestros tres puntos de luz, ya está el producto correctamente iluminado. Ahora simplemente tendremos que ir haciendo pruebas, ajustando nuestras potencias, hasta que como si visteis el vídeo anterior, que os lo dejo por aquí arriba en la tarjetita por si os lo perdisteis, simplemente vamos a intentar pasarnos un poco subiendo la potencia de nuestro flasher, de nuestra iluminación, hasta que ya no estemos contentos con el resultado y en ese punto daremos un pasito hacia atrás y nos quedaremos con la iluminación justo anterior. Vale, pues visto lo visto, nos falta solo reajustar para conseguir nuestro resultado final. Sergi, yo creo que lo que más nos afecta en este caso, a nivel de contraste de la imagen global, es la luz del fondo, con lo cual empezamos con luz de fondo para ver si nos genera un poquito de menos contraste, más luminosidad en toda la escena y subimos medio pasito. Vale, hemos ganado luminosidad como veis, pero diría que nos podemos pasar un poquito más, con lo cual la misma filosofía, hasta que nos deje de gustar, seguimos probando medio pasito más. Y puede que este sea nuestro límite, pero vamos a hacer un, creo, último 0,5, es decir, medio paso. Y efectivamente diría que esto es un poco pasarse, con lo cual retrocedemos medio paso y nos quedamos con el anterior. Creo que esto ya estaría bastante bien a nivel de resultado de fondo. Y por poner alguna pega, diría que también vamos a subir un poco el Beauty. Medio pasito más. Vale, me gusta. Volvemos a lo mismo de siempre. Vamos a pasarnos para estar seguros de que lo que hacemos es realmente lo que queremos. Y bueno, la diferencia diría que no es notable, que podríamos quedarnos tanto con una como con otra. Incluso nos puede servir una para lo mismo que hacemos a veces, recuperar información de las sombras y no tener que usar la misma información de algo teniéndolas que levantar. Entonces nos vamos a quedar con la anterior, pero conservamos esta por si algún motivo nos pudiera hacer falta. Vamos a volver a bajar el 0,5 y nos quedamos con esto. Ten en cuenta que esto no es ninguna ciencia exacta, simplemente hacer prueba y error y probando poco a poco, subiendo iluminaciones hasta que encontremos el punto en que ya estamos contentos con el resultado final. La creatividad no acaba aquí y obviamente nosotros no vamos a seguir por esa línea, al menos es lo que creemos, pero os vamos a dar alguna opción también creativa y divertida que creo que os puede gustar. Entonces vamos a aplicar un par de filtros de color para que veáis cómo puede afectar únicamente el establecer un color de gel en una luz de ellas de nuestro set. Vamos a poner varios colores por probar, el que tú quieras, Sergio, realmente. Vamos a probar con el naranja este que tenemos puesto ya aquí. La cosa sería, evidentemente, jugar con la gama cromática y si tenemos aquí un color azul, buscar colores que armonicen con ese color azul que tenemos en el producto. Le hemos puesto de momento un naranja. La potencia va a bajar, obviamente, porque estamos poniendo un impedimento por detrás, pero bueno, cuando utilizamos estos geles veis que el resultado es espectacular y digamos que notorio porque nos cambia bastante el feeling de nuestra imagen, pero bueno, en este caso os advertimos de que no va a ser nuestro resultado final con geles, pero para que veáis realmente que tiene mucho potencial y para que no se os quede solo en este color, vamos a hacer una prueba más. Vale, vamos a quitar este naranja que tenemos aquí y vamos a hacer una prueba, por ejemplo, vamos a intentar conseguir un color similar al que tenemos aquí en el producto, mezclando, no tenemos azul, un filtro azul, así que vamos a mezclar un filtro verde con uno de color violeta y conseguiremos un tono más o menos azulado. Hacemos la pruebecilla. Ahora recordad que hay dos filtros, con lo cual menos luz aún, ¿vale? Ahí vemos que parece bueno que esté buceando en el mar. Por tener una equivalencia un poco real a lo que tendríamos, voy a subir medio paso, perdón, he subido medio paso al Beauty, que es con lo último que estábamos trabajando, 3, 4, 5, y me voy a este de aquí. Vale, medio pasito más porque me he quedado corto, ya os digo, hay dos filtros muy densos, y cuando tienen mucho color, dejan pasar menos la luz. Y bueno, ahí estaría el uso creativo de los geles. Pero volvamos a lo mismo. Nosotros queríamos un poco distinguir ese bifásico de agua y así con este azul, digamos que queda precioso, pero se nos está yendo un poquito el concepto a la basura. Entonces vamos a retirar otra vez los geles. Bajo un puntito de potencia del contra, ya que vamos a quitar el gel y otra vez subexpondrá la luz. Comentaros, no sé si lo hemos comentado antes o no, esta luz que tenemos aquí detrás la tenemos con un grid puesto, que es lo que hace que se genere esa especie de viñeteado en la imagen. Y bueno, dejando un poquito de esto de lado, vamos a comenzar con lo que realmente importa y el motivo de este vídeo, que es ponerle partículas en el agua. Bueno, como veis, esta es la mezcla que tenemos, que esto es lo que vamos a introducir dentro del agua. Es glicerina pura, mezclada con tinte alimenticio. El tinte alimenticio es líquido, simplemente hemos echado un par de gotitas, hemos removido un poquito y no sé si se apreciará en cámara, pero ahí se ven esos hilitos con un contraste un poquito más oscuro de ese azul, que es el tinte alimenticio, que no se ha acabado de mezclar bien con la glicerina, que como la glicerina es tan densa, bueno, pues impide que se mezcle perfectamente como si esto fuese agua. Vamos a hacer una buena prueba para que veáis un poco cómo es el efecto antes de liar la parda en la piscina, ya que una vez hagamos esto, no hay vuelta atrás y para hacer otra prueba o otra foto final tendríamos que vaciar 40 litros de agua y volverlo a llenar y es un tremendo fallo, con lo cual primero analizamos cómo queda y después empezamos con las pruebas y las fotos finales. Vamos a tirar una gotita, si eso, cógelo con el... ¿Con esto? Sí. Vale. Tenemos ahí un mini embudo para controlar un poquito la densidad, bueno, la capacidad con la que tiramos todo ese líquido. Vale. Vale. Tenemos el libro preparado. Y cuando tú me digas, está a punto de caer una gota en el video. Dos, uno... Vale. Vale. He tirado varias por ver diferentes caídas y diferentes niveles en los que estarían las partículas. Vale. Vemos las imágenes y el primer análisis que tengo es que ha caído muy rápido, así que tenemos que ser rápidos, igual que el líquido. Y donde creo que más nos va a interesar es al principio. Veis que por aquí tenemos esas partículas de color y en las últimas fotos las hemos perdido. Entonces, pero el objetivo de iluminación sí que está... O sea, el objetivo de iluminarlo bien sí que está logrado porque tenemos esa retroiluminación que nos da volumen y nos da el color que tiene el líquido. Entonces, el objetivo sería pues hacer esto a lo grande y tendríamos nuestro resultado. Vamos a jugárnosla, ¿no, Sergio? Vamos allá. Vamos a preparar esto. Hay que ser bastante rápido porque no tenemos mucho intento porque si no el agua se empezará a contaminar enseguida. Lo vamos a lanzar por la parte de atrás del producto para que no interfiera en todo lo que es la etiqueta que tenemos por delante y demás. Y mira, se me ha ocurrido algo. Tíralo de derecha a izquierda por sí... O sea, de tu izquierda a tu derecha para que tenga como... Si esto, el producto cae hacia un lado que el líquido caiga hacia el otro. Perfecto. Tenemos una forma así armónica. Vale. Cuando tú me digas, ¿estamos listos? 3, 2, 1... Acabo de ver de caer una gotita ahí al final súper chula. Ok. Bueno, aquí tenemos los resultados. Aquí estamos viendo, estas son las últimas fotos. Aquí ya la glicerina estaba ya abajo del todo en el fondo que cae bastante rápido porque tiene bastante cuerpo, bastante densa. Aquí se generan unas texturas muy chulas pero enseguida, bueno, impiden que se vea aquí toda la información del producto. O sea, la textura queda bonito pero creo que no nos va a funcionar con la idea que estábamos buscando. Si vamos subiendo, bueno, por aquí ya vamos viendo esas gotitas de glicerina. Lo importante, yo creo que... aquí vamos viendo cómo va cayendo la glicerina y sí que se genera en alguna forma chula pero sobre todo vamos a tener que centrarnos en buscar esta parte de aquí. Está guay, esto de por aquí no está mal pero mira, esto de aquí está mucho mejor. Lo importante va a ser disparar bastante rápido y con más cantidad de productos seguramente por ambos lados al mismo tiempo para conseguir esta textura que es más densa y no tanto esto de aquí que ya está como más aguayillo, ya ha caído más la glicerina al fondo y hemos perdido ya bueno, pues precisamente todo este volumen de esta forma que es lo que estábamos buscando en un principio. Así que lo que vamos a hacer va a ser directamente vamos a coger más productos y lo vamos a lanzar tanto por este lado como por este lado del producto al mismo tiempo y a ver qué conseguimos. Vale, tenemos que tener en cuenta que la hemos liado dentro de la piscina entonces vamos a ver cómo nos afecta para seguir porque realmente esto será un problema y tenemos que lidiar con ello. Nos ha quedado un fondo colorado y seguramente la densidad también ha cambiado entonces esto solo son problemas que se suman y tenemos que tener en cuenta entonces que hay pocas posibilidades de prueba. Vamos a tratar de hacer las mínimas posibles y quedarnos con lo que más nos guste. También tenemos que tener en cuenta que tenemos el producto separado fotografiado anteriormente y limpio con lo cual jugaremos con esas tomas y estas para lograr esa uniformidad y a la vez limpieza y pulideza de nuestra toma. Vamos a ver si nos funciona así y si no pues no tendremos posibilidades a poder seguir. Esperemos que quede bien. Vamos a ver... Otra opción sería vaciar por completo la pecera y llenar otra vez de agua pero vamos a intentar hacerlo así directamente a ver qué sale para no tener que hacer precisamente eso. 3, 2, 1 go. En este caso comenzamos otra vez desde atrás hacia adelante y vemos pues las últimas que no valen para nada como hemos visto en la anterior. Únicamente nos podrían valer las del principio pero bueno ya he visto que ha sido como mucha densidad y no sé cómo va a quedar la cosa. De momento está todo un poco turbulento. Sí que tenemos algunas formas que nos gustan al menos a mí personalmente como estas pero quizás tienen poca nitidez. Vamos a seguir buscando. Aquí veis que incluso se nos ha ido el chorro por fuera de la piscina es decir un descontrol total pero bueno hemos venido a jugar y al final también nos lo pasamos bien con estas cosas que es lo importante. Tenemos aquí cositas como formas de medusa aquí se repiten y todo este juego también está bastante bien incluso podríamos jugar con la toma limpia y esta toma para hacer como que el producto porque imaginaos que el producto lo ponemos en base aquí se limpia todo y parecería pues que le entra una ola de color y polvo hacia el producto que también puede ser muy atractivo todo esto lo decidiremos en la postproducción y bueno estas son ya las primeras que también pueden ser interesantes como cositas como estas del tapón estas de aquí que se ven también bastante atractivas y digamos que bueno tenemos bastante información con la que jugar parecía que no pero si tú piensas entre todas las tomas de antes y estas tomas y nos ponemos a coger todas las zonas que nos gusten lograremos un resultado bastante profesional y bastante atractivo y aquí ya vemos que es el comienzo digamos que bueno analizándolo así desde ahora puede ser que lo hayamos disparado lo hayamos echado un poquito alto y ha entrado como a cañón y a partir de que el agua frenada de la densidad ha empezado a distribuirse de una forma pero ya luego no nos valía bueno en conclusión tenemos material diría que tenemos material la experiencia también ha sido brutal nunca había jugado con tanto volumen de glicerina y digamos que bueno pues que creo que lo tenemos bueno como habéis visto no hay que tener miedo ninguno a hacer cosas distintas en este caso estamos buscando una foto de producto con un acabado bastante comercial yo creo nosotros creemos que lo hemos conseguido esto tampoco es ninguna ciencia exacta es simplemente ir haciendo pruebas como ya habéis visto darle importancia al producto que esté bien iluminado paso por paso poco a poco construyendo el esquema de iluminación y luego que tenga coherencia con las características del producto en este caso era un producto de Sephora bifásico con una base de agua y otra aceitosa y nosotros lo que hemos hecho hemos hecho precisamente ha sido eso sumergirlo en un tanque de agua y probar con un producto que tenga una densidad mayor que el agua en este caso hemos utilizado glicerina mezclado con un poquito de tinte para darle un poquito de color y que se integre un poco mejor con ese color azul del producto ya habéis visto el resultado espero que hayáis aprendido algo con este vídeo no tengáis miedo a probar papá te digo lo de siempre cuídate mucho practica mucho te veo en el próximo te quiero chao chau 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 Gracias.